A todo el mundo le encantan los regalos originales y a ti vamos a hacer una fabulosa caja explosiva con una decoración de donut dulce e increíbles tarjetas escondidas dentro. Puedes poner un regalo pequeño y bonito dentro de la caja explosiva. Pueden ser productos de belleza, joyas o algo muy especial. Coge una cartulina de color 15 por 15 pulgadas. El tamaño de la caja depende de las dimensiones de la cartulina. Marca tu cartulina cada 5 pulgadas a lo largo del borde. Conecta las marcas con las líneas paralelas y tenemos un tablero de 3 rayas. Dibuja una diagonal dirigida hacia el centro de la cartulina desde cada cuadrado de la esquina. Coge el papel del tamaño del cuadrado de la esquina y doble el diagonal y esposa medio corazón. La plantilla en forma de corazón ya está lista. Colócala en la esquina y traza. Recorta con mucho cuidado. Tenemos 4 adorables corazones. Toma otra cartulina para una capa intermedia de 3 y media pulgadas por 3 y media pulgadas. Marca el papel cada 4 media pulgada. Conecta la base con las líneas rectas para conseguir el patrón del tablero de 3 en raya. Corta los cuadrados de las esquinas y tenemos el detalle en forma de signo de sumar. Los pasos para hacer la capa interior son idénticos a los pasos de arriba. Tan solo recorta la cartulina a 12 por 12 pulgadas. Crea un tablero de 3 en raya con marcas de 4 pulgadas. Marca las líneas en la base del corazón para doblar la cartulina con más facilidad. Utiliza un bolígrafo de punta al vacío. Dobla el papel a lo largo de las líneas para crear paredes. Pliega los corazones de este modo. Marca y dobla las otras capas. Ahora, monta la atractiva base 3D. Bien, ahora vamos a empezar la tarea más fascinante. Rellenar la caja con impresionantes tarjetas y cajas de origami. Haz el elemento central de la caja. Podríamos poner un pequeño regalo o una nota de buenos deseos dentro. Toma un cuadrado de papel de color de 3 y media pulgada por 3 y media pulgada. Dibuja las diagonales para dividir el cuadrado en 4 partes. Dobla los dos lados opuestos al centro para hacer un tríptico. Dobla cada esquina hacia el centro y pliega bien. Despliegalo y gíralo. Dobla los lados derechos e inferior. Forma un cuadrado de la esquina y continúa doblando los otros lados del mismo modo. Deberíamos tener 4 pequeños cuadrados en la parte superior. La caja forma una estrella cuando se abre. Dobla los pliegues con una regla para conservar la forma. Borre el lápiz. Dobla la esquina de cada cuadrado hacia el borde para crear una tapa. Esta caja de origami parece un poco tradicional. Puedes esconder un regalo secreto dentro. Puedes esconder un regalo secreto dentro. Hagamos este regalo secreto como un accesorio en forma de donut. Traza cualquier objeto con forma redonda del tamaño adecuado en el fieltro. Haz dos detalles idénticos. Dibuja círculos centrales y recórtalos. Ahora, haz el mismo detalle de esponja. Añade la esponja entre los detalles de fieltro y pega con cola termofusible. Junta con cuidado los lados de arriba y abajo para esconder la esponja. Ahora, hacemos un glaseado rosa de fieltro. Tenga en cuenta el borde ondulado para que parezca real. Aquí debería ir el agujero. Dobla y recórtalo. Fija el glaseado. Imita virutas con tiras de fieltro de colores y pega con cola termofusible. La adorable dona pequeña se ve tan sabrosa y tentadora. Cierra con un llavero de anillo y un encantador pequeño regalo está listo. Coge un impermedible para decorar tu mochila o hacer un bonito broche. Para continuar con la temática de confitería, hagamos una tarjeta doble de donut y macarrón. Toma una cartulina de colores 3,5 x 3,5 pulgadas. Marca un borde de media pulgada a lo largo de los cuatro lados de papel. Conecta las marcas. Mesura y marca uno de 16 pulgadas a lo largo de un borde. Repite en el lado opuesto y recorta las tiras estrechas. Tendrás dos cortes idénticos. Coge una bolsa de celofán o plástico y recorta una cinta deslizante del tamaño adecuado. Ponlo a través de los cortes. Asegura las puntas con cola multiuso. Pruébalo para comprobar que se mueve libremente. Aplica pegamento a la parte posterior de la cinta deslizante y fija un cuadrado de papel de color para que coincida con los bordes de la tarjeta. Gíralo y fija al mismo cuadrado del lado opuesto en la parte posterior. Vuelvelo a probar para asegurarte de que la cinta deslizante todavía se desliza bien. Coge unas pocas tiras de cinta de doble capa. Fíjalas de arriba a abajo. Añade una pieza en la parte superior que sea de un cuadrado del mismo tamaño que la base. Adórnalo con el papel estampado y saca los paneles escondidos. Fija la imagen de un donut a la tarjeta de arriba. Añade pilas de macarrón a izquierda y derecha. Puedes usar stickers como nosotros o buscar imágenes en internet. Redondea las esquinas. Vamos a probar el mecanismo. Vuelve la cinta deslizante adelante y hacia atrás. ¡Wow! Puedes sacar los paneles secretos y esconderlos con suavidad. Fija fotos o anota palabras amables o una confección de amor en los paneles escondidos para añadir un elemento sorpresa extra a tu tarjeta. Otra tarjeta mecánica debería separar y juntar las dos mitades de un corazón. Toma un cuadrado de lámina decorada por lámina y una tira ancha de papel de estampado que contraste para una cinta deslizante. Marca y esposa la ventana por la que se moverá la cinta deslizante. Utiliza una regla y le corta la ventana con el cúter. Escolla un corazón de papel del tamaño adecuado y córtalo por la mitad. Fija una mitad a la cinta de espuma de doble capa en la izquierda. Pon la tira deslizante debajo. Fija la otra mitad del corazón a la tira deslizante. Decora la base. Asegúrate de que las mitades del corazón se mueven sin problemas. Recorta los excesos. Fija la cinta de doble capa arriba y abajo de la parte superior. Redondea las esquinas. La adorable tarjeta de corazón deslizándose podría ayudarte a revelar tus sentimientos afectuosos que eres demasiado tímido para expresar. Solo añade unas pocas palabras en la ventana que se desliza para abrirse. Continuamos haciendo manualidades con papel. Vamos a doblar otra pequeña caja de origami. Dibuja un círculo con un par de compases. El diámetro no debería exceder las 4 pulgadas. Divide el círculo en 6 partes iguales de 2 pulgadas. Junta las marcas. Ahora tendrás un hexágono equilátero. Dibuja las líneas de esta manera para conseguir triángulos. Tenemos una estrella de 6 puntos. Luego dibuja las líneas dirigidas al centro. Coloca los compases en intersección y dibuja un semicírculo. Repítelo en cada lado. Recorta cuidadosamente. Deberíamos tener una flor de 6 pétalos. Dobla cada 2 pétalos. Marque la mitad de cada pétalo para doblarlos en 2. Pliega por la mitad marcada previamente y borre el lápiz. Dobla la caja. Los pétalos se doblan en el sentido de las agujas del reloj para crear un bonito patrón. La caja puede parecer intimidante, pero merece mucho la pena probar. Vamos a hacer una divertida tarjeta decorada con unos divertidos emojis. Coge una tira de papel de colores. Dóblalos por la mitad longitudinalmente. Desdobla. Dale la vuelta a un lado y luego desdóblalo. Conseguirás una cruz en el centro. Dobla la tira a lo largo de los pliegues para conseguir un detalle en forma de flecha. Fíjalo a una doble base con un lado de 3 pulgadas. Ciérralo para enganchar la flecha a la cubierta. Dobla la tira de papel estampada por la mitad. La tarjeta debería ser un poco más grande que la base. Dobla los bordes hacia los plejes centrales. Aplica cola arriba de la esquina derecha del detalle rosa y en la parte de abajo a la izquierda. Fija el elemento doblado para crear un triángulo 3D en el centro. Así la tarjeta debería ser volumétrica. Decora la tarjeta con encantadores emojis. Encontrarás el enlace en la descripción del video. Añade algunas estrellas. Y tenemos una tarjeta sorpresa lista. Añádele unos buenos deseos para alegrar el recipiente. Ahora coloquemos las fantásticas tarjetas dentro de la caja explosiva. Puedes asegurarlas utilizando cola blanca o cinta doble cara. Cada tarjeta puede ser un regalo separado ya que revela un mensaje especial o una imagen favorita. Coloquen capas una a una. Fija la pieza central. La caja es espectacular. Cada pared está decorada con su propio fabuloso elemento. Ahora ponemos un encantador donut dentro de la caja central. Puedes poner cualquier otro regalo del tamaño adecuado. Toma cartones de colores 11 x 11 pulgadas. Ya lo hemos mesurado y marcado para conseguir un cuadrado en el centro de 5,5 x 5,5 pulgadas. Las solapas deben ser de 2 pulgadas. Haz 4 cortes de este modo. Marca las líneas para doblar y dobla las solapas. Asegúralo con cola. Y ahora tenemos la tapa. Adórnala con cintas. Coloca la tapa a la caja. Y veamos qué tenemos. ¡Bum! ¡Wow! Una gran explosión. Cada elemento se mueve y se abre de forma peculiar. Es una gran oportunidad para ser creativa y añadir tus toques personales. Puedes poner un regalo especial dentro de la caja central. Nosotros hemos escogido un encantador donut hecho a mano. Escribe en los comentarios qué tipo de regalo te gustaría más hacer. Suscríbete a nuestro canal. Subimos un video nuevo dos veces por semana. Únete a Troom Troom y diviértete.